Bueno, estamos de vuelta, estamos de regreso ya con otro tipo de información. Les platicábamos de los incendios, de estos dos incendios que ya fueron sofocados, pero que pues lamentablemente deja pérdidas materiales para los dueños de los locales, para los locatarios, para los comerciantes. Personas que día a día se esfuerzan por sacar adelante a sus hijos, a sus familias en distintos puntos. Carla Mejía a continuación pues nos da a conocer una historia prácticamente de vida, porque ella está con una persona que se dedica a vender comida. Y esto pues le ha generado los recursos para poder sacar adelante a su familia. Y de hecho en antesala a esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pues un ejemplo de esfuerzo, trabajo y dedicación, una mujer pues que con todo pues saca adelante a su familia. Nos vamos a enlazar en estos momentos con la periodista Carla Mejía, que se encuentra pues con esta mujer y para contarnos esta historia. Carla, muy buenos días y una vez más adelante. Así es, muchísimas gracias y nosotros continuamos en las calles de nuestro país. Y acá vemos a varias mujeres trabajadoras que desde muy temprano llegan a estas calles, como lo es Pamplona, para poder vender sus productos y así llevarle el alimento a su familia. Doña Josefa es una de esas mujeres que se mantienen acá en la calle. ¿A qué hora viene usted a trabajar, Doña Josefa? A las 5. A las 5 de la mañana. Sí. ¿A qué hora sale de su casa? A las 4 y media. ¿Todos los días? Sí, todos los días. ¿Y los fines de semana? Sí, también. ¿También? Sí. Dúnteme, Doña Josefa, ¿qué productos vende usted acá en la calle? El chuchito, panito y atol. En este caso de los chuchitos, usted tiene que tener una preparación antes del chuchito. ¿Lo hace en la noche? ¿Lo hace desde muy temprano? ¿A qué horas te cuesta? En la noche. Me acuesto a las 9 de la noche. Doña Josefa, ¿desde cuándo trabaja usted? ¿Desde qué edad? Desde 15 años. ¿Estudió? En solo segundo, primaria. ¿De ahí se dedicó a la venta? Sí. Sí. ¿Por qué ya no siguió estudiando? ¿Le era muy difícil? Era, no sé, que el tiempo de antes éramos muy pobres. Sí. Y así tuvo que dedicarse a vender. ¿Es casada usted? No, ya soy viuda. ¿Tiene hijos? Tengo 6. Sí. O sea, que usted solita saca adelante a sus hijos. Sí, solito yo saco adelante a mis hijos. Cuénteme, mañana es el Día de la Mujer, se celebra a la mujer. ¿Qué mensaje le puede dar usted a esas mujeres que son madres solteras y que en ocasiones, pues, se sienten mal porque no pueden salir adelante y darles lo que ellas quisieran a sus hijos? ¿Qué mensaje le puede dar usted? Pues, yo le digo a las mujeres que saquen adelante a sus hijos, que trabajen, así como yo. Sí. ¿Y qué es lo que más? Honradamente, sí. Muchísimas gracias, doña Josefa. Bueno, vean ustedes, esta mujer desde muy temprano viene acá a vender sus productos de comida en una calle de Pamplona, donde varios guatemaltecos, pues, vienen a degustar de estas, ya sean panes, chuchitos. Algunos compran un cereal porque tienen que ir muy temprano a trabajar, pero doña Josefa es el ejemplo de aquellas mujeres, de aquellas madres dedicadas por salir adelante, por sacar adelante a sus hijos. Ella tiene que trabajar ante la necesidad, pues, se ve obligada a salir a las calles, ya no pudo estudiar, pero este es un ejemplo de mujer que muchos deberían de seguir. Continuamos con ustedes.